No me cabe más remedio que efectivamente cantarnos saída a María Santísima de la Esperanza en la que ya se la dediqué como dice él en el 2020 pero voy a repetirla porque para eso va a repetir el hermano mayor ¡Ahí esperanza, esperanza, con tu amor! ¡Ahí, ay, bondad! ¡Ah, de madre nuestra va inspirando por el fervor! ¡Ah, y el cariño! ¡Oh, que te muestra! ¡Ah, y el cariño! ¡Oh, que te muestra! ¡Ah, y el cariño! ¡Ah, y el cariño! ¡Ah, y el cariño! ¡Ah, y el cariño! Oh, 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 oh.